José Cordero, ¿cómo puede obtener el razonamiento de su parte para vender a Fábrica Nacional de Licores? José, en la exposición de motivos mía del proyecto de ley que presenté en el cuatrienio en que fui diputado, de cierre del CNP de apertura del mercado de alcohol etílico y venta de fanal, está. Pero básicamente hay un argumento moral, el argumento moral que es el argumento válido para abrir cualquier monopolio. O sea, el monopolio le impide a las personas relacionarse libremente unas con otras. Y entonces, cuando usted tiene que por ley le impiden eso, estamos ante una ley inmoral. Debe siempre eliminarse todo ese tipo de restricciones al comercio para que haya libre comercio entre las personas, que las personas puedan decidir si invierten o no en una actividad económica, otras personas decidirán si compran o no compran. Eso es lo que debemos promover porque eso es lo que genera bienestar para todos. Cuando usted le da el monopolio a alguien protegido por ley, ese monopolista nos va a vender lo que produzca, mucho más caro, va a generarles rentas abusivas, pues eso nos empobrece, nos puede dar mala calidad, tenemos que aceptarlo, etc. O sea, los monopolios se empobrecen a las sociedades. Entonces, por eso es que el argumento más fuerte contra un monopolio es el argumento moral, que eso es básicamente, frente a ese argumento, no hay monopolio que se pueda sostener. Todos deben abrirse a la libre competencia. Y entonces, luego, la otra reflexión que usted tiene que hacer en relación con FANAL es producir alcohol etílico, producir los destilados, producir guar o cacique, es un rol del Estado. Eso no deberían hacer los particulares, como sucede en todos los países del planeta, donde básicamente la producción de los rones y los vodkas y los alcoholes, todos los destilados, está en manos privadas. Bueno, así debería ser. Y entonces el Estado puede montar, si quiere, una campaña de educación desde el Ministerio de Salud, a un Ministerio de Educación, para que básicamente decirle a la gente, mire, tome con moderación. Y luego, si usted, de alguna manera, cae víctima del alcoholismo, ahí está la caga de costalicencia del Seguro Social para tratar al enfermo. Entonces, por eso es que el IAFA también debiera hacer base, pues no sirve para un carajo. Pero bueno, ese es básicamente el enfoque. El enfoque es, el Estado no debe producir guaro, porque además es contradictorio, es inmoral. Por un lado, produce guaro y dice, tome, 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 guaro cacique, y hacemos campaña en Mercado, tome, 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 y borrachese con guaro cacique, y el cuatro plumas, y todo lo demás. Y por otro lado, tenemos aquí al IAFA para atender a la gente del alcoholismo, y tenemos a la caja con los problemas de la gente que le llega ahí con cirrosis, y otro montón de problemas vinculados al alcoholismo, etc. Entonces, es una doble moral en este tema. La verdad es que el Estado tiene que salirse de esa vaina. Gracias. 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 ¡Gracias!